La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Oremos Padre de bondad, te pedimos que robustezcas en nosotros tu fe y entiendas siempre en nuestros corazones la luz de Cristo resucitado para que caminemos en tu nombre Padre de Jesucristo de los Últimos Días Amén Padre de Jesucristo de los Últimos Días Padre de Jesucristo de los Últimos Días Padre de Jesucristo de los Últimos Días Padre de Jesucristo Padre de Jesucristo de los Últimos Días 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 Llegado el ocaso del sol, contemplando la luz de la tarde, cantamos al Padre y al Hijo y al Espíritu de Dios. Por tu gozosa de la santa gloria del Padre celeste inmortal, santo y feliz Jesucristo. Tú eres digno de ser, alabado siempre por santas voces. Hijo de Dios, que nos diste la vida, el mundo entero te glorifica. Por tu gozosa de la santa gloria del Padre celeste inmortal, santo y feliz Jesucristo. Te bendecimos, Cristo, palabra de Dios, luz de luz sin principio. Tú has disipado todas las tinieblas y las has transfigurado en luz. Has iluminado nuestra mente y has dado a la razón sabiduría. En ti, que eres luz, vemos la luz. Por ti, que eres luz, nos convertimos en luz. En tu sabiduría cante nuestro corazón. A ti, y al Padre, y al Espíritu Santo, honor y gloria en la Iglesia, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Oh, Señor, envía tu Espíritu, que recuerda la paz de la tierra. Oh, Señor, envía tu Espíritu que reguela más de la tierra. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te encuelve como un manto. Asentaste la tierra sobre sus cimientos y no vacilarás jamás. La cubriste con el manto del océano y las aguas se posaron sobre las montañas. De los manantiales sacas los ríos para que fluyan entre los montes. Junto a ellos habitan las aves del cielo y entre las brondas se oye su canto. Desde tu monada riegas los montes y la tierra cesácea de tu acción fecunda. Has desfrotado hierba para los ganados y corraje para los que sirven al hombre. Guamantas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice alma mía al Señor. Tu gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Oh Señor, envía tu Espíritu, que renueve la paz de la tierra. Oh Señor, envía tu Espíritu, que renueve la paz. Oh Señor, envía tu Espíritu, que renueve la paz. La creencia que da el Señor son los hijos, su salario el fruto del vientre. Son saetas en mano de un guerrero, los hijos de la juventud. Dios soy el hombre que llena con ella su acaba, no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Tu nombre al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin mí no podéis hacer nada, dice el Señor. Sin mí no podéis hacer nada, dice el Señor. Sin mí no podéis hacer nada, dice el Señor. Sin mí no podéis hacer nada, dice el Señor. No podéis hacer nada, dice el Señor. Señor, envía tu Espíritu, que renueve la paz. Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 a tu pueblo por el camino de la salvación, y haz que tus hijos, que se han consagrado a ti en la vida Agustino Recoleta, para seguir más de cerca a Cristo casto, pobre y obediente, sean dóciles a tu palabra que configura, a tus enseñanzas que iluminan, y a tu ejemplo de misericordia que santifica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo, lo poseían todo en común, y nadie llamaba a suyo propio, nada de lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con mucho valor, y Dios los miraba a todos con mucha gracia. Ninguno pasaba necesidad, pues lo que poseían, tierras o casas, las vendían. Traían el dinero y lo ponían a la disposición de los apóstoles. Luego, se distribuían según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Palabra de Dios. ¡Ven, qué dulzura, qué delicia, convivir los hermanos unidos! ¡Ven, qué dulzura, qué delicia, convivir los hermanos así! ¡Ven, qué dulzura, qué delicia, convivir los hermanos unidos! ¡Ven, qué dulzura, qué delicia, convivir los hermanos así! ¡Ven, qué dulzura, 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 qué dulzura la franja de su ornamento es rocío del hermón rocío del hermón que baja sobre el monte Sion baja porque allí anda el Señor la bendición la vida para siempre ven que dulzura que delicia convivir los hermanos unidos ven que dulzura que delicia convivir los hermanos así ven que dulzura que delicia convivir los hermanos unidos ven que dulzura que delicia convivir los hermanos así que delicia que delicia Amén. Aleluya, 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 aleluya. El Señor resucitó, aleluya, Palma a todos, mucha alegría, demos gracias a nuestro Dios, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy David, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, es el afruto abundante. Porque sin mí no podéis hacer nada, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen, y los echan al fuego, y a todo. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. 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 de vivir más exigente, deseamos tener. No queremos resistirnos al Espíritu Santo, no queremos resistirnos al Espíritu Santo, no queremos resistirnos al Espíritu Santo. No queremos resistirnos al Espíritu Santo. No queremos resistirnos al Espíritu Santo, no queremos resistirnos al Espíritu Santo, El libro de las confesiones de nuestro Padre San Agustín Oviso Oh verdad, tú presides en todas partes a todos los que te consultan y a un tiempo respondes a todos los que te consultan, aunque sean cosas diversas. Claramente tú respondes, pero todos oír claramente. Todos te recordan sobre lo que quieren, mas no tienen siempre lo que quieren. El último ministro es el que no atiende tanto a oír de ti lo que él quisiera cuanto a querer aquello que de ti oí eres. Cuando yo me adiviere a ti con todo mi ser, ya no habrá más dolor ni trabajo para mí y mi vida será viva, llena toda de ti. Pero ahora, como al que tú llenas lo elevas, me soy carga a mí mismo, porque no estoy lleno de ti. Contienden mis alegrías, dignas de ser lloradas, con mis tristezas, dignas de alegría, y no sé de qué parte está la victoria. Contienden mis tristezas malas, con mis gozos buenos, y no sé de qué parte está la victoria. Ay de mí, Señor, ten misericordia de mí. Ay de mí. He aquí que no oculto mi chasis. Tú eres mío y yo estoy enfermo. Tú eres misericordioso y yo miserable. Toda mi esperanza no estribas sino en tu muy grande misericordia. Da lo que mandas y manda lo que quieras. Nos mandas que seamos continentes. Y como yo supiese, dice uno, que ninguno puede ser continente si Dios no se lo da, entendí que también esto mismo era parte de la sabiduría, conocer de quién es este hombre. O amor que siempre ardes y nunca te extingues. Caridad, Dios mío, enciéndeme. Da lo que mandas y manda lo que quieras. Un solo corazón, una sola alma, construyendo fraternidad, mostramos el rostro de Dios. Un solo corazón, un solo corazón, una sola alma, construyendo fraternidad, mostramos el rostro de Dios. Amén. Amén, Padre Santino. Ante todo, queridos hermanos, amemos a Dios. Después también al prójimo. Estos son los mandamientos principales que se nos ha dado. Esto es lo que os mandamos que observéis los que os habéis reunido en el monasterio. Lo primero por lo que os habéis congregado en comunidad es para que amistéis unánimes en la casa y tengáis una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios. Un solo corazón, una sola alma, construye la eternidad, mostramos el rostro de Dios, un solo corazón, una sola alma, construyendo fraternidad, mostramos el rostro de Dios. De las constituciones de los agustinos recolectos. Los religiosos se consagran a Cristo y, siguiendo el ejemplo del Hijo de Dios, que vino a ser la voluntad del Padre y a dar la vida como rescate por todos, se unen más constante y firmemente de la voluntad salvífica de Dios, se vinculan al servicio especial de todos los hermanos en Cristo. Un solo corazón, una sola alma, construyendo fraternidad, mostramos el rostro de Dios, un solo corazón, una sola alma, construyendo fraternidad, mostramos el rostro de Dios. Los superiores ejerzan la autoridad con el espíritu de servicio a los hermanos, buscando siempre el bien de la iglesia y de la honra. Traten de ver en cada uno y acumular las emociones del Espíritu Santo. Gobiernan a los hermanos como a hijos de Dios, respetando a las personas y reflejando la realidad con la realidad con que Dios los ama. Un solo corazón, una sola alma, construyendo fraternidad, mostramos la rostro de Dios, un solo corazón, una sola alma, construyendo fraternidad, mostramos el rostro de Dios. La oración, don exerzo de Dios, es lo que más de cerca nos enciende a amar a Dios. Alimenta la vida de tu hogar y da impulso y fecundidad a todo apostolado. La oración ayuda a los religiosos a descubrir la presencia misteriosa de Dios en el corazón de los hombres y de los hermanos. El Espíritu de Jesús hace percibir, por medio de la oración, las manifestaciones del amor de Dios en la trama de los acompañamientos. De esta manera se logrará la necesaria síntesis entre oración y vida. Oración, quien vive bien. Un solo corazón, una sola alma, construyendo fraternidad, mostramos la rostro de Dios. Toda autoridad en la orden está orientada a identificar la vida comunitaria en la verdad y en la santidad y en la búsqueda en común de la voluntad de Dios, siguiendo el ejemplo y las enseñanzas de Cristo. Esta es la motivación suprema para que todos los superiores, el que es el Señor del Derecho y cuya autoridad proviene del Espíritu del Señor dentro de la Iglesia, que aprueba la orden a través del Romano Consílice, entiendan y practiquen su ministerio como un servicio y entrega a los hermanos. El mismo adecuado ofrece a los superiores el marco adecuado para encarnar en sí mismos el ejemplo de San Agustín y de cuantos consolidaron la orden con su santidad. Recuerden que ejerce su función de servicio y de guía de acuerdo con la índole propia de la misma y a tenor del derecho universal y propio. Amen la oración y la ciencia y muéstrense a todos como modelos de buenas obras. Un solo corazón, una sola alma, construyendo fraternidad, mostramos el rostro de Dios. Los capítulos. Los capítulos y consejos cumplanencialmente la función del gobierno a ellos encomendado y expresen cada uno a su modo la participación y la solicitud de todos los hermanos por el bien de la comunidad. Dicen a los hermanos, en común, cuáles son los designios de Dios Sobre el asunto tratado, atendiendo a los signos de los tiempos Procuren formar su juicio según los criterios del Evangelio Y del magisterio eclesiástico De la regla y de la regla de los estrellos Un solo corazón, una sola alma Construyendo fraternidad, mostramos el rostro de Dios Un solo corazón, una sola alma Construyendo fraternidad, mostramos el rostro de Dios Estamos viviendo una vigilia Vigilia de oración con ocasión de un capítulo general Y la palabra vigilia nos habla de atención De espera, de vigilancia De estar preparados Una actitud en la cual reconocemos que nosotros no somos los protagonistas principales Es otro quien tiene la palabra más importante y la última palabra Y los cristianos y toda la iglesia Hacen esas vigilias Pidiendo Pidiendo que esa presencia más grande La más definitiva Tome a nuestros corazones Y miren nuestras mentes Para que nos haga también osados A la hora de secundar La obra que Él quiere realizar en nosotros Y lo hacemos con una actitud también de fe Pero no solamente es nuestra fe Es la fe de toda la familia religiosa Es la fe y el sentir de toda la iglesia Espresada en quienes en una tarde como esta Se quieren unir para orar con nosotros Y estoy pensando en nuestra familia Que más que menos Conforme avance este día en otros lugares Se unirán también con su oración Y lo han hecho Lo están haciendo desde hace días Pidiendo por nosotros Pidiendo que seamos oyentes Y que seamos fieles a esa palabra que el Señor nos dio Hemos querido poner algunos elementos muy significativos En esta vigiliación Y yo lo traduzco como El que hace memoria El hombre de fe sabe hacer memoria Sabe que el Señor ha pasado Que está pasando Y que quiere pasar nuevamente Por nuestra vida Y meter la mano Y poner la última decisión Y la última decisión En aquello que nosotros vamos a realizar Hemos hecho esa memoria Recordando a la primera comunidad de Jerusalén A donde tenemos que dirigir la mirada continuamente Hombres y mujeres de Dios Hombres que sabían Vivir ese gran propósito De tener todo en común Todos los que estamos aquí Hemos querido También animarnos por el mismo Espíritu Por el mismo Dios Vivir este santo propósito Tenerlo todo en común Aquí decimos Queremos tener a Dios en común Como nuestra riqueza Como nuestra meta Como nuestra motivación Hemos recorrido Hemos recorrido por la experiencia Personal de San Agustín Recordando esas confesiones Donde nos dice Esto no lo puedes controlar Por más que te empeñes Por más que quieras imponer tu proyecto personal De comunidad De provincia Al final el Señor se las ingeña Para tener la última palabra Y no le queda Y no le queda A nuestro Padre más que decir Toda mi esperanza Está depositada en tu gran misericordia Y la oración tan Es tan frecuente Y tan confiada Dando lo que mandas Mándalo Hemos acudido también a unos textos De nuestras constituciones Para recordar Que lo que vamos a vivir Como superiores Como animadores Animadores de las comunidades Tiene que ser Con el mismo espíritu Del margen Es un Nombramiento Es un servicio Que se nos pide Y que no podemos hacerlo Con el tema Sino nos ayudando Lo que el Señor En su palabra Lo que el Señor sueña Para su iglesia Y hacerlo con esperanza Y vivir con alegría Va a ser nuestra Gran tarea Concluyo con Con esa oración Al hacer memoria Nosotros nos damos cuenta Que no somos Los últimos Protagonistas Nos hemos equivocado Muchas veces Quizás en ese querer Imponer nuestro criterio Vamos forzando las cosas Y el hecho de decirle En oración Señor Dame tu luz Dame tu luz Muchas veces No sé lo que tengo que realizar Y si en algunos capítulos La situación ha sido Siempre compleja Pues hoy la vivimos Con más oscuridad La vivimos Con más dificultad Y pedimos Esa luz Esa luz En la cual nosotros Podamos Vistumbrar Con su misma mirada Lo que nos quiere Nosotros Personalmente Como orden Lo que el Señor Quiere Para su iglesia Y vivir esa luz Como un regalo Como un don Señor Yo no soy protagonista Dame tu luz Y tenemos que reconocer En nuestro caminar En nuestra reflexión Y en nuestras decisiones De liberaciones Que nos vamos equivocando Y es momento De tener también Una mirada misericordiosa Para los que Compartirán Esta reflexión Una mirada misericordiosa Para todos los que Formamos esta familia Y también Pedimos una mirada Misericordiosa Para aquellos Que han compartido Nuestra existencia Y también Estamos pidiendo En esta vivienda De oración O salida Esa palabra En la cual nos lleva A dar más De lo que humanamente Está en nuestra mano Osado solamente Si tú eres aquel Que sabe que hace El hombre Y en este caso Nos guiamos Del espíritu Danos lo que mandas Mándanos Tu sabiduría Tu luz Tu gracia Tu misericordia Y mándanos Lo que quieras Este compromiso También Confiado Es decir Queremos hacer Muchas cosas Pero no sean Nuestros proyectos Sino el proyecto Que tú quieres Para nuestra familia Religiosa Que nosotros Lo podamos Encarnar Y lo podamos Reflejar Reflejando tu rostro Sabiendo que Solamente unidos Aquí que eres la vida Podemos dar fruto Y podamos dar Dar el auténtico Mensaje Que tú quieres Donar a tu iglesia En cada familia Religiosa Y lo podamos dar no seréis vosotros los que habéis pero el Espíritu de nuestro Padre hablará con vosotros porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitan todas las reacciones porque el Poderoso ha hecho horas grandes por mí su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación que hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y de antes de a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los gritos despide vacíos auxilia a Israel su siervo acordándose la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre doy al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Los que habléis en el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros Hermanos dirijamos nuestra oración a Cristo luz del mundo oh Dios Padre del Señor resucitado y fuente de toda santidad Tú que nos has llamado y dar la humildad de la palabra encarnada concédenos que la vida de todo el Dios en nuestra oración se viva cada vez más a Cristo nuestro Maestro interior o Dios Padre del Señor resucitado y creador del universo llena los corazones y las mentes de nuestros religiosos para que unidos en las comunidades locales sean reflejo del amor trinitario y se sientan llamados a construir la comunión entre ellos y con los hombres y mujeres que encuentren en su camino Oh Dios Padre del Señor resucitado que a través del misterio pascual de la muerte y resurrección de tu Hijo has derramado el don del Espíritu Santo sobre los creyentes ilumina con la luz de Pentecostés a los capitulares para que sean dóciles a las mociones del Espíritu y no resistan al Espíritu Santo Oh Dios Padre del Señor resucitado y fuente de toda consolación en este momento de nuestra historia dirige benigno tu mirada paternal sobre nosotros para que no tengamos miedo ante los desafíos de la revitalización y de la reestructuración de nuestra familia religiosa y seamos testimonios auténticos de tu amor infinito y de tu misericordia por los caminos del mundo oh Dios Padre del Señor resucitado y esperanza de todas las naciones sostén con tu fuerza la vida de todos los miembros de la orden de los agustinos recoletos para que en la unidad de hermanos podamos anunciar en todo lugar la alegría de estar con el Señor leído del Señor team es quien es que en la unidad de otros miembros que que se Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, cuente de todo lo bueno y hermoso, que con tu consuelo guías a la iglesia entre las vicisitudes del mundo. Da a nuestra orden aquello que mandas, y manda lo que tú, en tu misericordia, quieres. Para que encendidos en el amor que no se extingue, cumplamos fielmente tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La paz esté con vosotros y con tu espíritu. El Señor os bendiga y os proteja. Amén. Ilumine su rostro sobre vosotros y os conceda su misericordia. Amén. Vuelva hacia vosotros su mirada y os conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desvienta sobre vosotros. Amén. Y en paz, y el Señor nos acompaña. Demos gracias a Dios. Madre del Redentor, Virgen María, unida siempre a Cristo y a la Iglesia. Madre del Redentor, Virgen María, unida siempre a Cristo y a la Iglesia. Virgen María, unida siempre a Cristo y a la Iglesia.